Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Ay, estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la toco y ya de nace viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y ya de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y ya de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y ya de nace viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cool artist Y te me aviso si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco, ya de noche viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepe y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Tú me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes de que sean las 12 AM Cuando la toco, ya de noche viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene Ay AM Cuando la toco, ya de noche viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Mío Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby, baby Show Mío, Bad Bunny, baby, baby Che, baby, man Latino, gang, gang Mío J Balvin Yeah, ma Flow, la movie, yeah Do, do, do? Do, do do Blue A A